Creo que no lo podemos hacer sin seguridad. Es como conducir tu auto. Tienes que estar en tu zona. Porque quieres volver a trabajar. Quieres ser exitoso. Quieres estar feliz. Quieres disfrutar de lo que estás haciendo. Pero también queremos volver a casa, estar feliz, alrededor de las personas que nos amamos y celebrar nuestras vidas. Las personas más importantes de mi vida son mi mujer, mi hijo, porque son el motivo por el que te levantas cada día. Pues esas personas tan valiosas para mí me dirían que no puedo rir ese riesgo innecesario. Me dirían eso porque me aprecian, porque quieren que estemos muchos años juntas. Si mi padre sabe que en mi trabajo hay un peligro. Ellos estarán muy preocupados. Ellos esperan que me sigan 安全 de ir a casa, 安全 de ir a casa, y volver a casa. Si alguien de mi equipo me fallece, para mí, es como si fuera alguien de mi familia. Mis compañeros deben llegar a casa con la salud de la misma forma que llegaron para trabajar. No, no, no. 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 Gracias.